Me voy a agarrar el sombrero porque se me puede volar, ¿correcto? Sí, está un poco fuerte aquí. Qué bonito aquí, hombre. Bonito, mire, ve. Solo que allí tenemos que tener cuidado que no nos vaya a salir una culebra, ¿verdad? Ah, como dice ahí don Gabino, de que ese volado le llaman de la culebra, no sé cómo que le llaman. El lago, el lago Coatepeque o el lago del valle de la culebra. El valle, la isla. La isla se llama isla Teopán. Teopán. Y el agua se le da el significado de casa de dioses. ¿Casa de dioses? Casa de dioses. Ah, correcto. Qué bonito allí, hombre. Qué bonito aquí, mire, se siente bien fresco a usted. Sí. Y mire, y aquí abajo andan pescados. Hay bastante pescados. ¿Pescados o peces? Peces. ¿Pescados cuando ya lo agarra? Pescados cuando ve a la gente lo agarra. Qué bueno, hombre. Qué bueno, hombre. Entonces... Yo ya más o menos puedo nadar, usted. Me puedo atravesar un lago de estos. Seguro. Pero qué bonito es esa isla, va usted. ¿Usted no se ha quedado a dormir alguna noche allí con alguna muchacha? Aquí se debe ver el volcán de Santa Ana. ¿El volcán de Santa Ana? ¿Está allá? Ah, qué bonito El volcán de Santana La vez pasada Como que Cuando hubo un terremoto ¿Se acuerda? En el 2001, ¿cuándo fue usted? La erupción que hizo La erupción La hizo el 31 El 1 de octubre del 2005 ¿Del 2005? Del 2005 El mero día El mero día El niño Todos los niños Pusieron a Samaquearse ¿Y usted? Los niños se acercaron La travesía Y ellos lo pusieron Tienen una gran fuerza ¿Verdad? Correcto Está bonito aquí Un día voy a traer aquí Una mi ¿Cómo le llaman? Esa vara Para pescar Un carrizo Un carrizo Sí Correcto ¿Usted también Ya ha pescado Por aquí ¿Usted? Sí ¿Y qué peces Son los que aparecen aquí ¿Usted? Para la pesca El guapote tigre ¿El guapote? Guapote tigre ¿Y por qué le dicen guapote? ¿Usted? Que es algo guapo Es hermoso Hermoso ¿Por ahí le dicen guapote? Sí Ah, ya Aquí está guapote tigre Ah, correcto Ah, sí, seguro Bonito aquí Cocodrilos No hay aquí No Porque ahí son garrobos Ah, garrobos Y lagartos No No Zanjudos Zanjudos, sí Hay que tener cuidado Porque esos volados Le pasan a uno Una enfermedad Que se llama Dengue Sí Sí, ¿verdad? El dengue Seca Correcto Chichicocoya ¿Y qué otro tipo de animal Hay aquí Usted? Venado Venado Ajá Mapache Cusuko Mapache Cusucos Están por aquí Ah, ya En la isla de Teopán En la isla de Teopán Del lago de Coatepeque Ahorita estamos en la posa de Siguan ¿En la posa? De Siguan Siguan Entonces la posa de mi mamá es Siguaná ¿Aquí es donde se aparece? Sí, ahí ¿El cero qué? Esta pecha que está ahí Se aparece bastante Ahí se aparece lavando mi mamá ropa Sí A rato me voy a quedar bien la noche aquí Tal vez la puedo ver usted Sí, aquí permanece ¿A usted no le ha salido todavía? Hay un niño bien portado Así se le ve Se le nota que es bien portado ¿Usted no experimenta el verbo chupar guaro? No, es malo Es malo, sí Porque lo pone A los bolos le sale mi mamá a Siguanaba Sí Y más que todos los bolos que andan engañando a las mujeres de ellos Sí, va Por eso bastante pescador que viene aquí le gusta venir Es un montón de lugares de todo el país Se transforma De bonita A fea Así es que tenga cuidado No venir en la noche por aquí usted No, yo voy a salir bien a mi esposa Vaya, ¿ya tiene esposa? Sí Ah, qué bueno Seguro Es bueno eso de practicar la fidelidad, ¿verdad usted? Sí De no andar engañando a la esposa Sí, correcto Qué bonito aquí hombre Más que ya mi abuelito trasló Ya cortó las lluvias Sí, ya ¿Cuándo dejó de llover aquí usted? No ¿Cuándo dejó de estar cayendo agua de lluvia? ¿Cuándo dejó de llover? Ya empezó el verano Hace unos cinco días Hace unos cinco días, ¿verdad? Es que los aguas han sido bastante nutridos Y aquí veo bastante Sí, ¿verdad? Qué bonito aquí hombre Seguro hombre Al rato preparamos un pescado ahora Un guapote Un guapote Un guapote, me llega Me gusta la carne de pescado también Porque dicen que tiene Es buena para el Para el cuchamper ¿Sí? Sí, para el chacalele Ay, mire, ya me están picando el santo que pica ¿Usted sabe cuál es el santo que pica? El sancudo Pero no es ningún santo Pero no es ningún santo Porque si le pica a uno Le puede transmitir la enfermedad Y no solo eso, sino que la chingungunya también O sea que hay que cuidarse O sea que hay que cuidarse ¿Va usted? Seguro Miren, esos bolados se ven como que son Como se llama Caña de azúcar, pero no, ¿verdad? Se llama Tule Tule Ah, ya Tule Correcto Yo conozco un amigo que tiene apellido Tule también Ah Es un apellido Nahua Seguro Y con ese bolado del Tule Fabrican alguna cosa ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Los picantes Los picantes Que sirven para Que poner en las camas Ah, no, hombre Qué bonito, hombre Allá están buenos chingos, ¿eh? Ay, qué bonito, ¿verdad usted? Hasta ahora que vengo a saber Eso de los Tule, mire Que de ahí hacen los petates ¿Y esos petates ¿Dónde los hacen ustedes? Hace todo La parte de Aguizalco Y en Aguizalco ¿En Aguizalco? Sí Ah, ya Por aquí Al fondo del agua Se volvió para Para pagar Cangrejo Y para Hacer la guía De mi lado Ah, lo utilizan En la En la En la En la jornada De la pesca Sí Correcto Mira, y el pescado Que Pescado que agarran Lo Lo van a vender A otro lado Don Samuel ¿Cuál es usted? Lo que se dedica A la pesca Antesanal Sí Lo sacan Y lo llevan A Por el fondo Santa Ana A A En la 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 Hora más Adecuada Para pescar ¿Cuál es usted? De las Tres de la Tarde Hasta las Seis Es cuando El agüita Ya está Calmada Está Calmada Y la Hora del Sol Está Hacado Bastante Ah, correcto Me parece Qué bonito Aquí, hombre ¿Se acuerda De una Cancioncita Que se llama Cuatepeque Fuiste cuna Vendé Con luz De luna Al umbrón Querer Para ti Va mi Pensamiento Como un Lamento De mi Corazón Cuando Me vaya Lejos De tus Playas Habrá Un Latido De mi Corazón Cuatepeque Lailaray 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 Cuatepeque Eso Ya vamos Llegando A la Orilla Los Los Garrobos Ah ¿A dónde Están Los Garrobos Usted Ya Vamos A ver Los Garrobos De cerca Eso Y cuando Y cuando uno Se acerca Se van Corriendo Usted Esos De aquí No Porque Aquí Nadie Les hace Daño Ah Eso Son como Las ardillas Aquellos que andan Caminando Allá Que tienen Una gran Cula Sí Los Garrobitos Ve Eso Esa es una especie Que está En periodo De extinción ¿Verdad usted? Que hay que Protegerlo ¿Verdad? Sí Hay que cuidarlo Igual a las tortugas Sí Sí Correcto Allá Va un Baco Mira Esta Se le llama Gallareta Gallardita Gallareta Ay Yo pensaba Que era La esposa Del gallardete No El gallareta Es un patillo Gallareta Es ese patillo Que anda allí Usted Sí Ah Que va A jugar Pelota Va Mire Ya va A levantar Aquella Pelota Eso Qué bonito Pelotito